El sol se reflejaba en sus gafas. Ella brillaba de una forma única mientras me decía. ¿Y si no volvemos? ¿Y si nos quedamos en esta playa para siempre? Déjate las Mo puestas. Llévate unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y unas Mo Sol graduadas por 99 euros. Solo en Multiópticas. Multiópticas Monreal. Número 1 en servicios ópticos. Martes 14 de agosto. Celtas Cortosa en Quintana Redonda. El Ayuntamiento de Quintana te invita a que disfrutes de una noche inigualable. A las 10 de la noche, Proyecto Hermético. A las 11, Menaya Folk. Y a las 12, El Plato Fuerte. Celtas Cortos. Y todo ello gratis. ¿Te lo vas a perder? El martes 14 de agosto te esperamos en Quintana Redonda. El Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha una nueva propuesta de campamentos para el verano, Aventura en Balonsadero. Dirigido a jóvenes de 12 a 14 años, se desarrollarán dos turnos, del 20 al 24 de agosto y del 27 al 31 de agosto, en el entorno del Monte Soriano. El número de plazas será de 20 jóvenes por semana y con un precio de 50 euros en horario de lunes a viernes. Lunes, martes y miércoles se realizarán las actividades en el ecocentro y luego el jueves y el viernes irán a Balonsadero y harán noche en Balonsadero. De lunes a miércoles, el campamento englobará actividades de tiro con arco, orientación, primeros auxilios, cuerdas, etc. Mientras que el jueves se hará noche en Balonsadero con tiendas de campaña. En VIVAC, con tiendas de campaña y bueno, un poco hemos intentado recoger que sea una actividad, un campamento un poco más adecuado a esa edad. La concejala de Acción Social, Ana Alegre, ha explicado que este campamento llega como una prueba piloto y lo hace tras recoger las demandas de los padres en la encuesta realizada en el marco del plan de infancia y en la que se solicitaban actividades para la franja de edad de 12 a 14 años. El objetivo es la convivencia y también el estar fuera una noche, el ayudarse, el cooperar a la hora de montar las tiendas.